hola hola amigos estamos con un próximo vídeo como muchos de ustedes vieron allí el recorrido de una de estas montañas que estamos ya saliendo de acá y hemos visto pues que estamos en una parte súper altísima de estas montañas y estamos ya regresando porque se está poniendo un poco la misión de lluvia y como ustedes saben andamos un poco agitados del cuerpo nos puede hacer daño un papayazo de agua para que vean miren que no es mentira miren a dónde andamos qué barbaridad como que los hayan venido a tirar en un helicóptero si no es fácil la salida estamos rodeados de cerro si de verdad que se pone lejos uno caminando va si al menos encontramos este camino porque si no quien sabe dónde anduvieramos gateando pero lo que me llega si es bien duro es que esto es en la suya mira que si sí 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 aunque quiere sacrificio porque cree usted que no le lleva puerca aquí un pobre caballito oye hay que pegar unos saltos como de conejo por ratito es una gran frescura de dientes fijas a ver si no los mojamos esta es la finca donde entramos ya me pegó señal aquí si si allá anda uno allá anda uno sembrando anda el solo esa es la casa de la finca yo creo que sembrando potes está en el cerco si va ajá que bonita esa tierra va si y la vaca ya lo peor si no pasamos allá atrás yo creía que por aquí no es que allá es la finca si la rodeamos qué bomba de agua viene mire allá ya está lloviendo esa vaca nos está viendo la vaca la vaca nos estaba viendo dos horas porque no podía hablar no vamos lejos si 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 se si si no si 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 Vaya, esta es la calle de Allave. No, la que pasa por donde está la... Vaya, y aquí a la otra calle. Ajá, sí, a esa va. Y sale al otro... A salir al río, allá donde está el otro puente. No es mentira, pero de allá venimos, ve. Mira, el agua viene por allá, va por la montaña. Sí. Aquí, mirá, vas buscando la montaña. Sí. Miren los nances, ve. ¿Dónde están? Todo eso, no va a llevar. Miren, ve. Hasta huele a chicha. Qué barbaridad, mamá. De lo que nadie se los lleva. No le va a dar dolor de estómago. ¿Ah? No le va a dar dolor de estómago. Grande, pa' vos. Y allá los venden. Sí. 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 Cómo amarilla ya va. Sí. Hasta aquí, mire, ve. Sí. Allá están las puñadas, ve. No, ve, sembrando anda. Sí. 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 Sí, sí. Un ácido. Un ácido. ¡Oh! Ah. Ah, pues no. Por eso no se lo llevan. Sí. Miren, ve. Por allí andábamos nosotros. Allá va la neblina. A tiempo salimos de allí, ve. Sí, hombre. qué casualidad que cabal por allá se va rodeando el agua buscando los mismos vertientes donde están los farinandes de poner un gran árbol para que callan ahí aquí hay otro el agua que los ha traído que fuerte se ve el río puede hacer voy ahí nomás se oye el río ahí es el río ahí es el río pues ya salimos como zumba el río ya lleva creciendo dos andan trabajando sembrando que vos decías que era caballo hombre es uno de los blancos allá hombre mira más agosto el otro hombre ah pues gente que chulada allá donde subimos ya tiempo y nosotros y nosotros y allá íbamos a ir teníamos que ir allá íbamos a ir caminadita va conseguimos una buena mochila ahí llena la vamos a subir y ahí y eh eh madre, allá nomás anda el maestro sembrando y lo miramos, lejos papá si allá se miraba chivito y hay otra cascadita mire chivito 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 mire Si Que calidad Mira Lo que me vine a encontrar Una medalla Ahí andan pero esta en una especie de apariencia si y hay una galerita los que deben encontrar una medalla esta la ramadita por si no venia el agua bueno bueno mi gente ahora si ya salimos no hay pena ya vamos en la ruta que nos lleva al carro así que pues fuimos a conocer un bosque nuevo para los que dicen que no hay bosque acá va nuevo si lo que necesitan son agallas para andar allí decidido a perder si porque si entramos en un lugar uno solito sin guía uno no ya compra el valor ahorita ya conocemos la ruta si pues ya ya sabemos que este camino nos lleva a esa carrera si cabal si no es mentira va si cabal va a dar algo y hay gente que y hay gente que le pagamos que te vaya a dejar te cobran 25 pesos si un guía si 25 así que ahí está la ruta de pitajaya de pitajaya de pitajaya así que mi gente nos vemos en un próximo video si dios así lo permite que y